Así como la ve, tiene 108 años, Germán. Yo quiero tener silencia, vos me lo hiciste cortada. Se la ve, se la ve, se la ve muy... ¿Querés que te sirve una coreo de silencia? Sí, dale. Pará, después corte. ¿Después corte? ¿Te gustó eso? Sí. ¿La hacemos corte? ¿Así crees? Ella quiere hacer corte. No, pero si me torturan la cabeza, basta, es un mensaje. Hacemos la coreo, coreo de la mejor corte. ¿La pregunta qué? Sí, la pregunta. Eso no, eso no es la secuencia. ¿Quién es la forma de amor? Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que reyes, llega en forma de amor. Llega en forma de amor. Gracias. Llega en forma de amor. ¡Uh! ¿Qué es eso? A ella le gusta zampar. Dani, a ella le gusta zampar. Bueno, con esta canción se puede también. Con el corazón Hoy quiero pintar el mundo de otro color Yo te digo, ahora que nos separamos ella puede ser una teenager. Rápido. ¿Usted qué chica? No, a las cinco nos vamos. ¿Llevan los hijos con eso o no? Pero armando con los compañeros del geriátrico. ¿Ladie? Ponemos cinco. Lo que pasa es que las cortes no tienen que ser muy jugadas porque si se quedan los tienen que sacrificar. Imagínate. Ahora ven y sentate. Seguime contando esto porque la verdad que me interesa muchísimo. Pero sobre todo el tema eso de la ficción y de... ¿Hiciste cine, hiciste televisión, hiciste teatro? Ahora, ¿con el teatro qué onda? ¿Un desafío importante? El teatro es lo más... Es un show impresionante con unos músicos en vivo que son una bestia que nos apoyan mucho a nosotros que nos enseñaron a cantar básicamente porque nosotros pensé que con 16 agarramos un micrófono y estábamos adelante de capaz 15 mil personas y tenía que estar a la altura de hacer un show de una hora y media cantando, bailando. ¿Alguna métrica de soporte que te haya pasado en un viaje con los chicos que vos digas esto no lo puedo creer, estar viendo esto? Dos minutos. Ahora sí me lo digo. Dos minutos de corte. Después del corte me lo contesté para todos los fanáticos de evidencia y después me lo contesté acá en el dispositivo en vivo en la pelu. Ya volvemos. Acá estamos en vivo en la pelu. No te olvides de mandar pelu al 1111. Te podés ganar. Hoy sale el primer kit de cocina completo para vos, Coqueta, que estás en tu casa. Imagínate renovar tu cocina. Este puede ser tu día. Todo el kit completito para vos que y media, casi 26, 2 y 27 estamos con Dalia Espósito que quedó una pregunta pendiente de las anécdotas. ¿Cuál era? Alguna anécdota así en un viaje. Alguna cosa que te haya pasado fuerte. Porque la verdad que llegar a tantos países y la gente se enloquece. Son como cuando llega Madonna. Hay una cosa así como muy loca que pasa en Israel. Con todos los productos de Chris. No solamente con Casi Ángeles. Rebelde Way también. Viste, furor total. Aparte los ven a ustedes. ¿Cómo es la gente allá? Claro, de golpe te pasa que para salir de un lugar, viste, siempre te ponen un guard y corren a la gente más o menos. Acá es directamente... Locura. Piña, la piba, vuela. Acá se levanta y otra vez vuelve. No, talibanes son. Son talibanes. No te creo. Y no, y te pasa que si te meten en... Por favor, haga un plano de esa cara. Porque Fernanda es una chica especial que tenemos acá. Ay, bueno. Esté atenta quizás. Esté atenta, buenísima. Ella tuiteaba mucho. Ella tuiteaba todo. Entonces... No, te pasa que si te... Por ejemplo, entré... Me ha pasado de entrar a mi habitación... Y había un fan. Y que haya un fan... Así sentado en la cama, con mis cosas, todo ahí. Esperando... Sí, te da un poco de... ¿Loco? Y te prestan algún fan así... Si te diste un beso a alguno... Y te diría que lindo que estás... ¿Qué es este? No, no. Hay mucha fan mujer. Más que varones. Claro, los chicos te van a poder... Ah, claro, son mariquitas. El varón que está siguiendo la camisa, una garita loca. La garita super extraña. La dio ese millo la mia. Hay un montón de chicos que nos siguen y todos divinos. Claro. No sé, eso es historia. Claro, por eso. Mariquita de chiquitito. Que le dan la camisa. No, pero te juro, en el teatro ves de todo. Ves chicos, varones, mujeres, padres, así como un poco de todo. Sí, se enloquece. Porque quedó el resabio de la novela y gente que se sumó solamente a la banda. Que no vio la novela. Claro, porque la banda en un momento fue... Que se engancharon con la música nada más. Y padres, así padres medio atrevidos, medio mironas. Y mi compañera Rochi Rubia es preciosa y siempre tenés a uno ahí en tercera fila. Que llevó a la nena, vos decís, bueno, la nena tiene 25 años y podía venir sola. Me encantado. No sé, pongan alguien de un mismo elenco, viste. Tienen que ya llamar y pedir. Claro, queremos más funciones, queremos más funciones, queremos primera fila. Un fuerte aplauso para Dalí, después de venir a visitar en La Pelu. Vamos a ir, mexicanos. Un beso enorme. Toda la men en el teatro, en el debut. La verdad que está buenísima la obra, así que te lo merecés. Un éxito tremendo. Mirá lo que es. Esta cara la vamos a ver seguido. Acuérdense de lo que les digo. Muchas gracias. Mandarle saludos a Tacho. Mirá, este, este lo conozco. Mirá, acá se viene a hacer el canal con vos. Mirá, me voy. Ya. Gracias.